Y si, obvio, el doctor es una excelente persona, te puedo asegurar que es uno de los pocos que me veía en la calle y me llamaba para darme un abrazo. No deja de ser el doctor Cumba, no menosprecio a los demás, pero el doctor Cumba es una ciencia acá en Pehuasco para nosotros y tanto como para Francisco Madero, así que estamos en apoyo nada más que por eso, que no sea otra cosa, que no siente mal intérprete. Estamos todos acá porque somos, yo me siento pehuajense, más con la causa mía, más pehuajense que nadie. Así que bueno, estoy acá haciendo el aguante. En apoyo al doctor Cumba, somos de Madero, así que bueno, como bueno es maderense y él también que es maderense, porque vinimos a apoyarlo. Bueno, apoyarlo a Juan Miguel, un médico, un cirujano como él, tan solidario con la gente, tan buen cirujano. Después de tantos años de trayectoria, pienso que debería irse por la puerta grande. Creo que es el doctor del pueblo y el lugar de él es el hospital, así que en apoyo de él está bien. Saber que por lo menos el pueblo está en este momento. Vine con mi mamá, mi papá, mis hijos. Es inadmisible, es un médico acá muy reconocido, así que acá y en toda la zona, en toda la provincia, es el reconocimiento que tenemos por él. Así que esperemos que vuelva donde siempre tenía que haber estado. ¿Era paciente usted de él? Sí, sí, fui operado por él, una persona intachable. Así que bueno, espero que vuelva. Es un profesional de los que no hay, es una buena persona, celeste persona, porque vos vas con problemas y te lo soluciona todo. Siempre te soluciona todos los problemas, tengas, no tengas dinero, vayas tarde, vayas temprano, siempre está dispuesto a atenderte, siempre, nunca te dice que no. No podemos perder un médico como ese. El intendente tiene que ocuparse de que no nos falte este médico en Pehuajó. No puede ser, es el mejor médico, sin despreciar a nadie, porque hay muchos médicos buenos, pero el doctor Cumba es uno de los que no podemos perder. Es una hermosura de médico, es una hermosura de persona y no lo podemos perder, de ninguna manera. El intendente tiene que ocuparse, tenemos que pedir eso, que tiene que ocuparse de todo esto. ¿Contento, un poco emocionado con este apoyo a tu papá? Sí, la verdad que muy contento, por todo lo que lo han apoyado hoy, por lo que nos vienen apoyando en estos días, en estos días de sensaciones raras, porque por un lado medio desilusionado, tal vez haber visto a mi hijo siempre dedicarle al hospital lo que le dedicó, y yo sufrirlo siendo el hijo por todo lo que le dedicó y de la manera que se tuvo que ir, la verdad que por ahí, por ese lado medio dolido, pero después de ahí en adelante, lo que se repercutió y lo que le han brindado el apoyo, la verdad que a mí me llena el orgullo. ¿Tenés que seguir trabajando en el mismo lugar donde él estaba? Yo como siempre voy a seguir trabajando, como hacíamos con él también, trabajando seguramente ahora con más trabajo, porque me va a dejar todos los pacientes que tenía él, pacientes que muchos, por cierto, así que eso me implica mucho más trabajo a mí. ¿Te sorprendió este apoyo? No, 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 no me sorprendió porque lo vengo viendo ya desde hace día, que casi cuando estamos operando es continuo, el celular no deja de sonar, o lo vienen frenando en la calle, uno lo ve mucho más de cerca y ya la verdad que el apoyo que le han brindado es continuo, entonces sabía que lo iban a apoyar. ¿Y de lo que te dice la gente? Fuerza, fuerza, están todos muy encariñados con mi hijo, lo quieren mucho, pero lo respetan mucho y bueno, eso, brindarle el apoyo, la mayoría vino a brindarle el apoyo a él y bueno, dije yo, eso. Si bien no pasa ni por vos ni por tu papá capaz, la gente quiere que vuelva al hospital, ¿vos qué piensas? Yo como hijo y después ver lo que lo han tratado, como lo han tratado, porque yo lo he visto mucho más de lo que a veces él quiere decir, de lo que lo han obligado a dar este paso y que ya hace bastante que viene con esto, la verdad que si le dije que ya le estaba haciendo mal y para seguir así no tenía que seguir, la verdad que no quería verlo sufrir como lo había visto por sufrir en momentos, en situaciones que lo obligaban a no estar cómodo y uno cuando yo más como hijo, que lo veo ya dedicó tanto y que ahora creo que tiene una etapa para disfrutar un poco más, que siga renegando y que siga teniendo los apremios que tenía, no lo justificaba, entonces la verdad que si puede volver, ojalá que vuelva porque sé lo que quiera el hospital y porque sé que es lo que disfruta del hospital, pero creo que en estas situaciones no quiero, yo por lo menos no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido, el pueblo está contigo! ¡Juan, querido, el pueblo está contigo! ¡Juan, querido, el pueblo está contigo! ¡Juan, querido, el pueblo está contigo! Doctor, ¿qué significa para usted esto? ¡Vamos, primo! ¡Vamos, vamos! Y es una demostración de cariño que nunca hubiera pensado que iba a tener, La pena que es por una medida en la cual yo tomé forzado por la situación. Bueno, no sé, depende de lo que disponga el intendente lo que voy a hacer yo. La gente le mostraba muestras de apoyo, le daba fuerza y le decía que vuelva. Y sí, pero yo para volver a lo mismo no vuelvo. Pero, no sé, veremos a ver qué es lo que sucede. Dios dirá, Dios dirá. Dios dirá. ¡Vamos, Conchito! ¡El pueblo está contigo! ¡Vamos, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Cumba! ¡Olé, olé, olé! ¡Cumba! ¡Cumba! ¡No se vacio! ¡No se vacia, don Antonio! ¡No se vacio! ¡No se vacio! ¡Olé, olé, olé! ¡Cuándo se vacio! Este abrazón de toda mi familia. Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!